Me iba por siempre al Guapango, su cultura y tradición Que rosa de Castilla vivía, color me lo ha indicado mi amor Que rosa de Castilla, color me lo ha indicado mi amor Que rosa de Castilla, color me lo ha indicado mi amor Como el bebé me llaman, para la tanto haberte visto mi vida Para no haberme enamorado ¿Quieres la planta más hermosa mi vida? Yo soy un pajarón fiel de amor, yo soy un pajarón fiel de amor Y eres la plaza hermosa Y eres la plaza hermosa Yo soy el pajarón fiel Cuando miro una rosa, mi vida me gusta probar su piel Pero te digo una cosa, mi vida, que si tienes pretendiente, mi amor Que si tienes pretendiente, mi amor Pero te digo una cosa Pero te digo una cosa Que si tienes pretendiente, mi amor Que si tienes pretendiente, mi amor Que si tienes pretendiente, mi amor Y mi vida, que si tienes pretendiente, mi amor Viva por siempre el Huapangón, su cultura y tradición